hola a todos soy paloma de la madre inspirada si habéis pasado por mi facebook o por mi página web habréis visto que tengo como portada pues esta foto que la verdad que me gusta mucho y he pensado bueno pues la voy a poner pero os quiero enseñar a ver os quiero enseñar para que veáis que esta foto no era así bueno aparte de que la he editado y tal la edité y esa foto realmente estaba así como veis no es lo mismo poner de portada una foto en la que la niña o el modelo sale ahí todo triste que no es que estuviera triste que estaba cansada y no tenía más ganas de foto pero estaba tan enfocada que he pensado me encanta esta foto así que al editar la he pensado no pasa nada le voy a hacer un arreglito y simplemente si os fijáis si os fijáis sobre todo en la boca veis que lo único que he cambiado ha sido la sonrisa y este vídeo va de esto os voy a enseñar cómo cambiarle una sonrisa o simplemente mejorar la expresión de la cara si hay una foto que gusta mucho bueno pues como lo hacemos cogemos la foto base y hacemos una copia ya sabéis que yo tengo mac así que siempre digo comando jota pero si tenéis pc es control jota a ver ahí y entonces nos sale una copia y esta copia la vamos a licuar vale nos vamos a lo que vamos a hacer es aplicarle un filtro de licuar licuar lo que hace es bueno pues vais a verlo ahora mismo mover los píxeles señalamos la copia nos vamos a filtro nos vamos a licuar y ahora lo que vamos a hacer es eso vamos a licuar vamos a ampliar y vamos a centrarnos en la foto bien y lo que vamos a hacer es coger esta manita que tenemos aquí que es la herramienta de deformar ok fijaos no sé si veis el círculo para está muy grande si yo quiero hacer un cambio a lo mejor es demasiado grande así que hay que cambiarle el tamaño vamos a cambiarle el tamaño aquí y acordaos la presión tampoco debe estar muy alta la presión significa para los que no usáis el filtro licuar pues vais a ver esto que la presión es demasiado fuerte ok control z y volvemos atrás así que la presión del cambio que sea entre 20 y 30 como mucho para hacer las cosas pues eso sutilmente más suavemente teniendo control eso de aquí casi nunca luego lo cambio 90 es el tamaño la presión y la densidad la dejó al 50 por ciento y bueno vamos a cambiar un poquito el tamaño del pincel y simplemente voy a empezar a subir despacito la curva vale si os fijáis lo que va a cambiar siempre es desde el centro del círculo hacia arriba si lo pongo aquí no me va a cambiar tiene que ser por ejemplo si yo quiero cambiar la comisura pues pongo el círculo justo que me toque el centro y voy cambiando suavemente vale entonces voy subiendo el labio y ahora si os fijáis el centro del círculo está un poquito en la parte de la línea del labio y con esta parte igual lo vamos haciendo muy suavemente porque es que aquí como como te pases se nota tanto que la verdad que a mí me choca mucho cuando veo fotos que han licuado y pienso madre mía te has pasado pero bueno a veces nos pasa en que a mí también alguna tontería hecho y me lo único que quiero hacer es subirle un poquito la sonrisa e intentar que sea lo más natural posible de hecho voy a ponerle el labio un poquito más gordo por aquí y por aquí y lo quiero hacer muy muy sutil no voy a tocar mucho más quizás voy a agrandar un poquito la boca y poco más vamos a ver la previsualización aquí en esta casilleta si hacemos clic este es el antes y este es el después y podemos ir viendo si nos hemos pasado si nos gusta más ponerle un poquito más de defecto etcétera y fijaos si alguna vez os pasáis imaginaos que yo le pongo la nariz así yo que sea muy fina horrorosa y imaginaos que digo y mira le he puesto la nariz súper fina pero esta no mi hija porque mi hija tiene una nariz redondita aquí y pienso no 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 que he hecho yo pues nos vamos a esta herramienta que parece como una escobita barriendo que es la de reconstruir y simplemente la pasamos y no vuelve a recuperar la forma anterior vale no lo voy a pasar por la boca porque creo que está bien vamos a seguir otro poquito y ya termino y creo voy a subir un poquito más la comisura de los labios y aquí poniendo el labio un poquito más grande un poquito más redondito y equilibrado y a ver qué os parece no está mal así que ya le damos al ok y se nos van a cambiar se nos van a guardar los cambios bueno pues este sería el antes y el después el antes y el después como siempre si veis el antes después notáis el después pero si alguien ve la foto directamente en la página web seguramente no tienen idea de que le he hecho una sonrisa un poquito falsa bueno nos vemos el siguiente tutorial de la madre inspirada que por cierto es la edición de esta foto hasta luego